Una despedida más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar ¿Qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado del? Pensando en mí Lo que da es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar solo es mejor Pero bien si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi despuesas las maletas Que quedo incompleta La historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo lo puedo darte eso Que no sé la solución Que no sea la solución Que no sea la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro, por algo es cierto conmigo No quiero hacerte decidir, pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos, que eso no pase Le pido a Dios que no pase Y que para cuando vuelva tengas claro lo que hace Yo lo tuve claro desde el primer día Que haría realidad lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tuya y que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar sola es mejor Pero ahora si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio los planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero, pero si mi despues Son esas maletas que quiero incompletas La historia y amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo loco por darte besos Que no sea la solución Que no sea la solución Que no sea la solución